¿Quién no recuerda esas tardes en las maquinitas enfrentándose con héroes y villanos? Ahora Marvel vs. Capcom Fighting Collection nos trae toda esa nostalgia directamente a nuestras consolas y PC. Incluye 7 juegos clásicos de los juegos de pelea como X-Men vs. Street Fighter y el legendario Marvel vs. Capcom 2. Además de una joya olvidada, The Punisher. No importa si eres un novato o un veterano en los juegos de pelea, este paquete tiene opciones que se adaptan a todos, desde niveles de dificultad ajustables hasta movimientos con un solo botón. Y sí, todos los personajes desbloqueados desde el principio. No tienes que pelear mil veces para elegir a Akuma o a Juggernaut. Aunque X-Men, Children of the Atom y Marvel Super Heroes no han envejecido tan bien, el paquete se mantiene sólido con la posibilidad de aplicar filtros para adaptar los gráficos a pantallas modernas. No esperes mejoras gráficas revolucionarias. Aquí la prioridad fue mantener la esencia de los juegos originales, pero puedes ajustar el tamaño de la pantalla y experimentar con diferentes filtros para revivir esa vibra arcade. Para un juego que cuesta menos de 60 dólares, con licencias de personajes difíciles de conseguir, el paquete se siente completo. Es una oportunidad perfecta para redescubrir estos juegos que recordábamos de antaño. Y ojo, The Punisher es la joya inesperada del paquete. Un juego frenético, digno de los mejores arcades de los 90. Si todavía no estás probando esta colección, es porque nos sigues a Master Crispy en Canal 13. Síganos para más reseñas y descubre los mejores juegos aquí en Canal 13.